Bueno, agradecer muchísimo a toda la gente que nos ha acompañado, la verdad que como siempre decimos, nada nos va a devolver la vida de nuestro hijo, pero nos va a permitir un poco, por lo menos, descansar en paz, que él descanse en paz de donde se encuentre, pero estos asesinos que le arrancaron la vida así merecen estar donde tienen que estar, en la cárcel. Así que bueno, vamos a esperar el juicio de cisura. Realmente, bueno, como decíamos, creo que la justicia nos está mostrando un camino, que es esto, cuando se puede hacer más palpable a la realidad y la justicia transita por los caminos que transitamos la gente. Así que nada, yo agradecerle muchísimo a toda la comunidad que ha estado siempre cerca nuestro, a los medios de comunicación, que han tenido en esto un rol fundamental. Bueno, y no me quiero olvidar de ninguno, pero quiero destacar al oso que está acá, a pesar de estar con un dolor muy grande, y moreno también, que han sido quienes nos han acompañado permanentemente. Bueno, mi compañera que ha estado todo, y la familia, la abuela, todo que hemos sabido llevar este momento adelante. Así que bueno, esperamos con fe el juicio de cisura el día viernes. Gracias. Beatriz, ¿los jueces estuvieron a la altura de las circunstancias de lo que esperaban? Sí. Y hago justicia porque creo que fue la primera vez que pasa esto en la comunidad de acá, de acá de la zona sur. Es la primera vez que hago una presencia de un acto tan grande y más por mi hijo. Lo único que pido es justicia y que sean condenados como corresponden. Y que no se, que haya más justicia por todo, para las demás gentes también. Beatriz, una semana realmente muy dura y un día muy duro, muy largo, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Y bueno, lamentablemente, como ves, yo me tuve que trasladar desde Buenos Aires, pedir mi licencia para poderme afrontar acá. Para mí ha sido muy duro. Pero bueno, tuve el acompañamiento de mis hijas, que me pudieron acompañar hasta el día lunes. Bueno, lamentablemente ellas se tuvieron que volver para poder seguir con su labor. Y bueno, ahora no sé qué voy a pasar. Porque yo el día viernes tenía que volverme. Así que no sé cómo voy a hacer. Voy a tener que pedir un cambio de viaje. Y tengo... ¿Pensabas que hoy ya se finalizaba el juicio? Sí, sí. Pero bueno. Pero el viernes es importante. Esta audiencia en Esquel, donde finalmente se va a conocer la sentencia a estos dos culpables. Sí. Y espero que sea perpetua. Que sea perpetua y que no se haga el dos por uno, porque no puede ser. Tiene que ser definitiva. Tiene que terminar en la cárcel, porque pueden seguir matando más gente como le hicieron a mi hijo, que con 30 años se me fue lo mejor que yo tenía. Que era mi varón. Era todo para mí. Que yo justo a los dos días de verme, que yo me venía con él de vacaciones y no lo pude despedirme de él.